Saludos, mi nombre es Fernando Carré, pertenezco a la Cámara de Turismo de Puerto Carrillo de Ojancha y estamos en completo desacuerdo con el nuevo paquete impositivo, pero también le queremos pedir a los manifestantes que dejen las carreteras libres, ya que el sector turístico viene siendo golpeado muy fuertemente desde el principio de la pandemia. Necesitamos, por favor, que las carreteras estén libres para que los turistas puedan llegar a nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias.